para representar estos tres puntos en el plano cartesiano recordemos primero que este es el eje y y este es el x comenzamos con el primer número con el 7,5 siempre la primera componente va acá en el x y la segunda la buscamos acá en el vertical o sea en el y empezamos con el punto a 7,5 7 en el x y el segundo en el y a ver 7 en el x entonces justo por acá ahora el 5 justo por acá así que el punto está en la dirección de esos dos que sería justamente por aquí en la dirección de 7 y de 5 que está en el y ahora este sería el punto a falta el b 2,3 el primero en el 2 en el x verdad justo por acá y el 3 acá justo en la misma dirección ya está 2,3 ahora 6,7 6 acá en el x donde está aquí está el 6 el menos 7 está por abajo acá está así que otra vez en la misma dirección que sería justo aquí este sería entonces el punto c 6,7 3 puntos así que se forma un triángulo listo y no te olvides comentar lo mucho que te gustan las matemáticas